Consultar, Tati, si es verdad esto, porque viste que en la nota dice como que vos le mandabas fotos de Jorge, no sé qué, que los dos juntos y algo así, que... Lo dijo Marcela, esto sí ya lo dijo... Yo no voy a responder absolutamente a nada de lo que nadie diga, porque no quiero alimentar absolutamente nada. No hay nada que alimentar, me hago cargo absolutamente de las cosas que yo haya hecho en mi vida, porque nunca tuve nada que contar. ¿No tiene nada malo? Pará, que dos personas se conozcan, ¿qué tiene de mal? Eso corre por tu cuenta, yo no tengo absolutamente nada que esconder de lo que hice en mis veintipico de años, soltera, nada. Y de hecho lo supo muchísima gente, incluso Ángel ayer lo dijo, me escriben un montón de periodistas que no sé por qué nunca dijeron nada, no hay un secreto ahí. ¿Sabés que noté que yo que te sigo mucho? Que Jorge te dio una gran entrevista en Infobae, porque habló de muchas cosas que no había hablado, y obviamente, más allá de eso, está buenísimo porque te dio la nota, digo, Jorge no te ama, Ángel viene hablando con él y siempre como que dice, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, pero noté eso que te había dado la nota, porque bueno, se conocen hace tiempo, eso sí, te puedo consultar. Infobae es un medio increíble y él como un montón de conductores estaba estrenando un programa, es eso. ¿Te puedo preguntar qué pensás de Jorge? ¿De la inflación? No, ¿qué voy a pensar? Ni idea, mirá, me llamo al silencio, de lo que algunos, viste, que aprovechan nada. ¿Te pusiste nerviosa en algún momento? Uy, la pocha, esto tengo que por ahí, no estoy nunca en la agenda en este tipo de noticias. No, son las reglas del juego, puede pasar, y en serio, son nada que esconder, pero nada que esconder, por eso paro y te digo, Sí, chicos, esto es real, era paleozoica. Claro, la mitad fue real y la mitad fue mentira de las cosas que siguen, se podemos decir así, un 50 y 50, un 70, un 30. Está edulcorado. Generó sorpresa porque no los teníamos a voy a Jorge, no los teníamos como en ese tipo de relación afectuosa. Bueno, pero porque no tenés a nadie en mi pasado, si hacemos un listado del tuyo, del de él, del de Ángel, o sea, o del de cualquiera de las chicas en el piso, no soy virgen, o sea, sí. Mis hijos se están enterando que mamá no llegó virgen al matrimonio, ¿qué quieren que haga? O sea, todos tenemos un pasado y algo que ya se sabía, ya está. Hablé con Lío y Lío me dijo, como es la persona que estaba con Jorge en ese momento, ella misma lo contaba, me dijo. O sea, no habló Lío. ¿A casa te dijeron algo? ¿Las amigas te dijeron algo? No es tema, es la, te estoy diciendo, es la prehistoria. No sabíamos nada de eso. Nunca fue un secreto.